...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina, canta Benedetto Sobiado. ¡Bravo! ...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina. ...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina. ...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina. ...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina. ...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina. ...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina. ...y algo de mi fosa, cerámico, café de la pepina. ¡Gracias!